¿Qué onda gente? El día de hoy voy a estar probando una versión que usa Mojang para grabar sus trailers en los videos de Minecraft. Así que si quieres ver cómo es esta versión, quédate hasta el final del video para que te enteres de cómo es. Pero antes déjenme presentarles Easy Minecraft Hosting. Ya muchos lo conocerán en el canal porque he hecho eventos en estos servidores. Y la verdad es que es uno de los mejores hosts para Latinoamérica. La página es súper práctica para que no te confundas y cuenta con muchos planes para ajustarse a tus necesidades. Y aún hay más. Una vez que te hayas seleccionado tu plan, al darle en continuar tendrás la opción de poner un código de promoción. Y si usas el código CIRTRUPA te proporcionará un 30% de descuento. Adicionalmente cuentan con un servidor de Discord en el cual podrás resolver cualquier duda o aclaración con ellos. Te atenderán muy amablemente y lo más pronto posible. Todos los links se encontrarán en la descripción del video. Y ahora sí, continuemos con el video. ¡Vean! ¡Vean la chulada de este juego! ¡Vean la chulada de este juego! ¡Vean! ¡Parece completamente a los trailers que hace Minecraft! ¡Vean! Bueno, ahorita me está yendo como a 3 FPS, pero porque estoy haciendo directo. Pero, ¡eh! ¡Se ve re bonito! ¡Oh! ¡Se ve bien pro! ¡Neta! ¡Se ve súper bonito! ¡Imagínate! ¡Vean! ¡Está sonriendo! ¡El aldeano sonríe! ¡Vean! ¡No manches! ¡Qué bonito! Cuando me meta el agua. ¡Chéquense cuando me vaya! ¡Au! ¡Me pegué! Bueno, cuando me meta el agua. ¡Vean! 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 ¡Vean estas partículas! ¡Se ve bonito! Así sí dan ganas de jugar Minecraft. O sea, ¿qué diferencia es de jugar este Minecraft? O sea, ver ese pescadito ahí. Ver esto. Y decir, ¡qué hermoso es Minecraft! Abrir Minecraft y meterte una cueva sin shader, sin nada. ¡Se ve todo cagado! O sea, ¡vean eso! ¡Vean eso! Y lo mejor es que me tocó en una aldea. O sea, ¡qué buena suerte tengo! ¿Verdad que sí, compadre? Sí, sí, sí. Ah, miren, se refleja el sombrero en el agua. Eso es un bug. Tal vez de mi gráfica, porque tengo una GT 730. Tal vez por eso. Una 1030. Pero se ve bonito, se ve bonito. Disculpen el lag, audiencia. Pero es por mi gráfica. La 1030 no aguanta. No aguanta para más la 1030. ¡Vean los cultivos, banda! ¡No manches! Están súper padres. No manches. Estoy súper sorprendido. O sea, neta. No es exageración. Está súper bonito. Optimiza, pa. Posiblemente debería de optimizar. Pero si lo optimizo, se va a ver caca. Quiero que se vea bonito. O sea, ¡vean esto! O sea, ¡no manches! Debo de tomar una captura y ponerla de fondo de pantalla en mi computadora. ¡Vean esto! Tengo la curiosidad de ver cómo se ve cuando nado. ¿Cambiará? A ver. No. ¿O sí? ¡Cambia! ¡Como nado! ¿No, verdad? ¿O sí? A ver. Los genios en Minecraft. ¿Saben si es que cambia como nado? ¿O es igual? Es igual, ¿verdad? Es igual. Con RTX de Windows 10. Ha de ver hermosísimo. ¿Quién me compra una RTX? ¿Quién se rifa una RTX? ¡No manches! Hay que grabar un trailer, amigos. Hay que grabar un trailer. Hay que recrear un trailer. Hay que recrear un trailer con estas texturas. ¡Vean qué bonito se ve! ¡Neta! ¡Se ve súper bonito! ¡Se ve muy bonito! ¡Se ve muy bonito! Y luego, ¿saben qué es lo mejor? Que esto lo estoy grabando con el Replay Mod. Creo. ¿Sí se está grabando? ¡Sí se está grabando! Espérense. Espérense. Se me olvidó grabar. Ahora sí. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Que se está grabando con el Replay Mod. Ahora sí. Tengo el Replay Mod activado. Y esto hace que se pueda hacer un trailer como los de Minecraft. Así de que van corriendo y salen las abejitas. ¡Jamás había jugado Minecraft tan bonito! A ver las abejas. ¿Cómo se ven? ¿Cómo vuelan las abejas? Vean las animaciones que tienen las abejas. O sea, como que se levantan y se agachan. Se ve más bonito. Se ve más vivo. Como Minecraft es un juego de cubos. Le queda más este estilo, ¿sabes? Le queda más este estilo y se ve súper pro. O sea, se ve súper hermoso. ¡Ah! ¡Miren los bracitos! Esto no pasa tampoco en Minecraft normal, ¿verdad? Se me añadieron hasta los bracitos aquí como para que se vea la animación de que muevo los brazos. Bueno, ustedes lo ven normal. Pero en el video voy a hacer una animación acá como de que estoy chill. Y vamos a irnos para el agua. Así. ¡Pum! ¡Turururum! 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 ¡Para anunciar el S&P! ¡Oh! Estaría bueno para anunciar el S&P. Un tráiler para anunciar el S&P con estos shaders. ¡No manchen! Es que se ve súper bonito. ¡Ey! Parece una cascada ahí, ¿no? ¿No es una cascada? ¿O soy yo? ¿O se ve como con más profundidad el Minecraft? Soy yo, ¿verdad? Estoy como medio torombolo. Pero se ve como más... ¿Profundidad? No. No, ¿verdad? No, ya. Me estoy volviendo loco. Bueno, vamos a regresar para allá. Vamos a regresar. ¡Ah! Las vacas. Quiero ver las vacas. Vamos a ver las vacas. Vean cómo caminan las vacas. O sea, sí parece al del tráiler. A ver, ¿y si le pego? ¿Cómo corre? ¡Ah! Y todavía hasta corre. ¡Sí corre como en el tráiler, banda! ¡Sí corre como en el tráiler! A ver, ahí está. ¡Sobres! Pongas a jalar. A ver, espérense. Vamos a darles paja. ¿Cómo se llama? No, no es paja. Hay paja. Vale, chicos, hay paja. ¿Y cómo hacen una vaquita? A ver, ¿cómo hacen la magia? Ah, yo me imaginaba de otra manera. Pero bueno, está bien. Está bien. Está nice. A ver, vengan vacas. Vengan, vengan. Uh, se ve bonito, se ve bonito. ¡Ah! ¡Otra cosa! Es que creo que... A ver, voy a probarlo en supervivencia. Creo que cuando mato a un animal... O sea, por ejemplo, vamos a matar a este. Vamos a matarlo. ¡Muérete! ¡Muérete, cerdo! ¡Ah! ¡Corre bien bonito el cerdo! ¡Ni ganas me dan de matarlo! ¡Muérete! ¡Muérete! Y lo mata. Ni ganas me dan de matarlo y lo mato. Espérate, espérate. No puedo ni matar a un cerdo. A ver, muérete. Muérete ya. ¡Muérete! Ahí está. Vean. Creo que si como esto que tengo en la mano... ¡Oh! Se va quitando pixel por pixel. Vean esto. Vean qué bonito atardecer. Vean qué hermoso... ¡Ay! Me caigo. Vean qué hermoso atardecer. Qué hermoso atardecer. Aquí deberían de tomarse... O sea, ustedes deberían... No manchen, qué hermoso se ve. Deberían de invitar a sus parejas, jugar Minecraft con esto, todo así. Y poner dos barquitos acá. Sí, mira. Uno... ¡Ay! No estoy en creativo. Y otro. Ahí. Todo esto lo saqué de supervivencia. No crean que lo saqué de creativo. No. Lo saqué de supervivencia. Y aquí que dos personas estén ahí. ¡Nombe! ¡Qué hermoso! ¡Neta qué hermoso se ve! A ver, ¿las ovejas cómo se ven? ¡Ay! Las ovejas también caminan como las vacas. ¿Y cómo corren? A ver. ¡Ay! Corren más chistoso que las vacas. ¡Ah! ¡Se trepó la... A ver, vámonos. ¡Secuestrando ovejas, amigos! Vamos a ahogar a la oveja. Adiós, oveja. Te me cuidas. Te me cuidas. Espero que... En tu otra vida... No te torturen tanto como yo. Adiós. ¡Ay! ¡Sobrevivió! ¡Ay! ¡Sobrevivió! Espérate, no. No tenías que sobrevivir. Todo menso. Ya me voy. Todo menso. No lo sabe el Minecraft. ¡Vean cómo se ven los zombies! ¡No manches! ¡Las animaciones! ¡No va! ¡Ah! ¡Está bien chido! ¡Oh! ¡La araña! ¡Vean cómo brillan sus ojos! ¡No manches! ¡Oh! ¡Se ve bien chido! A ver, los caballos. ¿Me puedo montar un caballo? A ver, ¿cómo duerme un aldeano? ¿Me volteará a ver? ¡Ey! ¡Duerme con los ojos abiertos los aldeanos! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Así duermo! ¡Yo duermo con los ojos abiertos! A ver, ¿cómo duerme un aldeano? ¡Ahí con su pinche pan! 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 ¡Duerme con los ojos abiertos los aldeanos! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Así duermo! ¡Yo duermo con los ojos abiertos! ¡Vean qué bonito se ve la casa! ¡No manchen! ¡Ah! ¡Me espantó el... ¡Ahí viene un zombie chiquito! ¡Me espantó el zombie chiquito! ¡Corran amigos! ¡Corran! ¡Corran! Déjame entrar a la casa. ¡Al otro lado creen que llegue! ¡Creen que llegue al otro lado! ¡A ver, va, 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 va! ¡Sí llego! ¡No lleguen y salte! Vamos a hacer una grabación, ¿ok? Tenemos que hacer una grabación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No lo soporta mi pez en la lluvia! ¡Mi pez se no soporta la lluvia! ¡Va a explotar, amigos! ¡Va a explotar! ¡Se cancela la grabación! ¡Se cancela la grabación, amigos! ¡Amigos, se cancela la grabación! ¡Oh! ¡Ese! ¡Hola! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Interacción en todo este mundo! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Uh! 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 Voy a hacer como si yo salgo de mi casa, acá, así. Yo salgo así de mi casa y ustedes están interactuando en sus casas, ¿ok? Ustedes... Esparzanse por todo el terreno No se queden aquí Oh, qué bonito, el atardecer en Chiapas El atardecer en Chiapas Sobres, sobres, ahí nos vemos Adiós, se queda descartado del trailer No me tiren, por favor, no sean ratas No sean ratas, no sean ratas No me tiren, veamos el atardecer Tú también, adiós Ay, casi me caigo yo Oh, allá hay una aldea Vamos todos, vamos todos Esa aldea, hey, no, pero ya Alguien ya la saqueó, alguien ya saqueó La aldea, alguien saqueó La aldea, no No manchen ¿Quién fue tan rata? ¿Quién fue tan rata para saquear la aldea? No manchen Se pasaron, ya ni hay aldea Ya ni hay aldea, ahí hay una casa Vamos a ver la casa Chiapas be like Chiapas be like Y sí, eh, y sí, Chiapas be like A ver, esta es la única casa que sigue viva Es la casa del gobernador Esta es la casa del gobernador Por eso es la única que sigue viva Es la única que sigue viva Es la casa del gobernador Por eso es la única que respetan aquí Es la única que respetan aquí Porque es la casa del gobernador Allá arriba hay más casas Vamos a explorar las casas de arriba Vengan, vamos a explorar las casas de arriba Vengan, vengan, vengan todos Vamos a explorar las casas de arriba No, hombre, sí está todo desértico ¿Quién fue la rata? La lacra que rompió todo Esto es un déjà vu Esto ustedes lo vieron en primera persona Hace, hace media hora Y ahorita lo están viendo Desde mi perspectiva Pero, pero fuera de De la primera persona Es un déjà vu No es un sueño ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Yo aquí puse Yo aquí puse un bote Eso lo vi ¡Exacto! Esto lo viste ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? No fue real No fue real Nunca fue real esto Nunca fue real esto Amigos Todo esto Que creían recordar No me acuerdo porque no estaba Bueno Para los que sí estaban No fue real No fue real lo que vivieron Para los que sí estaban en el directo No fue real lo que vivieron Todo eso que vivieron fue un sueño Fue la Matrix Se salieron de la Matrix Hoy sí Hoy sí están despiertos Ahorita sí están despiertos Y están viviendo Fuera de la Matrix Lo que está sucediendo No fue real lo que estaba en el directo No fue real lo que se quedó